a los que iban venían en el mismo tren oye que mala suerte a lo que duran cuatro horas el otro día yo vine y no sé si ustedes tienen cuenta del lío que pasó del fuego este marco de triunfo y se metió para toda la estación ya tú sabes paralizó toda la vida hasta lo hubieron gente que van de aquí para allá cuatro horas el tren todo paralizado todo lo que a mí me tocó ese día que venía para acá